Vamos con información porque aquí en la Ciudad de México, personal de la Brigada de Vigilancia Animal rescató a un cocodrilo que fue abandonado en la puerta de una casa de la colonia CTM a Zacualco, en la alcaldía Gustavo Amadero. El ejemplar está en perfectas condiciones y fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente, donde permanecerá bajo observación.